¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Lazo de Nueva Zelanda! Mackenzie Barry, Macy Frazers, corre Maggie Yankees, le puede pegar en el rebate con la derecha, el traveseño. Una indecisión allí para donde va la pelota, la dejó ir Yoshizumi y ¡pum! a la madera. Le quedó el remate para su pierna buena, no se lo pensó dos veces, puso bien el cuerpo, se le fue nada más que un tilín por arriba. Avanzó Kinochita, hay espacio, se viene Yamamoto adelantada, está Analitza quedó en el camino, se puede empatar el partido, no pudo la primera, el rebate, la metió en su propio arco gol. ¡Gol! 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 Nueva Zelanda del equipo que jugó y se puso en ventaja en los primeros 15-20 minutos al que está terminando esta primera parte! Todo listo para arrancar la segunda mitad de empate a uno de momento entre Japón y Nueva Zelanda, cuartos de final. Arriba por favor, hay que empezar a jugar. Arranca la segunda parte, le quedan 45 minutos a este partido y si esto sigue así, penales. Mittendorf, alejó el peligro, le pega Nakao, el remate directo a las manos de Analit, increíble en el descuento. Llegó quizás la ocasión más clara del segundo tiempo para Japón. Le pegó Momo Nakao, fuerte con la zurda para el remate, le salió al centro a las manos de Analit. Se va a acabar el partido, rápido la tiene que enviar al área. No le va a dar más tiempo la árbitro. Kinochita se demora y señoras, señores y señoritas, habrán penales en este partido. Como mismo acabó el primer encuentro, uno a uno. La primera es la capitana, Chino Matsuda. Arranca Japón, concentrada la chica. Se viene la carrera de impulso, el remate para Analit. Todavía queda mucho camino, muchos penales en esta tanda. Han contra Chu Oba. Se viene la carrera, Maya Han, el remate no falla. Adentro, uno a cero para las New Zealandesas. Kinochita contra Lalit, que ya paró uno. Kinochita, el remate a la esquina. Qué bien lo cobró, se empata la tanda. Quiere aprovechar cada pulgada. Wisniewski contra Oba. Segundo penal para Nueva Zelanda. La carrera, el remate. Se viene, adentro, gol. Tomioka se viene, el remate. Afuera lo mandó, le pegó horrible. Tiene que atajar una Oba. No puede permitir que se vaya dos arriba Nueva Zelanda. Brown con la derecha, le patearon o no. Pues no, sí con la derecha. El remate, el esquina, gol. Hasta último momento. No reveló con qué pierna iba a patear. Pero bueno, si lo habían visto antes, sabían que era derecha. Tiene que meter los dos que quedan, que Japón erre los dos. Y que Nueva Zelanda erre los dos, perdón. Si falla, china, Camilla. Se acaba esto. Se habrán ido las japonesas. Y respirará buena parte de los equipos que quedan todavía vivos en esta Copa del Mundo. Camilla, el remate, adentro, gol. Si entra este remate. Japón se va. Nueva Zelanda se mete en las semifinales del mundial. Stewart para la victoria. El remate a la luna. Hay vida todavía para Japón. Quinto penal para Japón. Marcaron dos. Fallaron dos. Y le va a pegar con la derecha. Ana Litt. Si lo ataja, se acaba. Ahí viene el remate adentro. Se mantiene con vida Japón. Increíble. Ella misma, Litt. Increíble. Qué final. Arquera contra arquera. Mundial sub-17. Litt contra Ova. Ahí viene el remate adentro. Gol. 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 Se sale con la suya Nueva Zelanda. Estira el partido hasta los penales. Se defendieron con todo. No atacaron prácticamente desde el minuto 30, 35. Desde que Japón empató. Y agarró el mando futbolístico y emocional del encuentro. Así, con el autobús parqueado. Gol. 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 Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Atención. Gol. Gracias.